Relaciones de parejas. Las relaciones de parejas son muy variadas y pueden tomar muchas formas diferentes, dependiendo de las preferencias y necesidades de las personas involucradas. Algunos tipos comunes de relaciones de pareja incluyen, 1. Monogamia. En una relación monógama, dos personas se comprometen a estar juntas exclusivamente. Esto significa que no están involucradas románticamente con otras personas. 2. Relaciones abiertas. En una relación abierta, las parejas acuerdan que pueden explorar relaciones románticas o sexuales con otras personas, con ciertos límites y acuerdos establecidos. 3. Poliamor. En una relación poliamorosa, las personas tienen múltiples parejas románticas o sexuales, con el consentimiento y la comunicación abierta entre todas las partes involucradas. 4. Relaciones a larga distancia. Las relaciones a larga distancia involucran a parejas que viven en diferentes lugares geográficos, pero siguen comprometidas emocionalmente y mantienen la relación. 5. Matrimonio. El matrimonio es una forma legal y socialmente reconocida de compromiso entre dos personas. Puede implicar una variedad de responsabilidades legales y sociales. 6. Relaciones del mismo sexo. Las parejas del mismo sexo son aquellas en las que ambas personas son del mismo género. Estas relaciones pueden adoptar muchas de las mismas formas que las parejas de diferente sexo. 7. Relaciones interculturales. Cuando las personas de diferentes culturas o nacionalidades forman una pareja, se enfrentan a desafíos y oportunidades únicas en su relación. 8. Relaciones intergeneracionales. En algunas relaciones, existe una diferencia significativa de edad entre las parejas. Esto puede ser una característica importante de la relación. 9. Relaciones asexuales. Algunas personas se identifican como asexuales, lo que significa que no sienten una atracción sexual hacia otras personas. Pueden estar en relaciones románticas sin una dimensión sexual. 10. Relaciones en línea. En la era digital, muchas personas inician y mantienen relaciones a través de plataformas en línea y redes sociales. Es enjundioso destacar que cada relación es única y puede adaptarse a las necesidades y deseos individuales de las personas involucradas. Lo más relevante en cualquier relación de pareja es la comunicación, el respeto mutuo y la voluntad de trabajar juntos para mantener una relación saludable y satisfactoria. 10. Relaciones matrimoniales duraderas. Mantener una relación matrimonial duradera y satisfactoria requiere trabajo, compromiso y cuidado mutuo. Aquí tienes algunos secretos y consejos para ayudar a fortalecer tu relación. 1. Comunicación abierta y honesta. La comunicación es fundamental en cualquier relación. Aprende a expresar tus pensamientos, sentimientos y necesidades de manera abierta y honesta, y escucha activamente a tu pareja. La comunicación efectiva es clave para resolver conflictos y mantener una conexión emocional sólida. 2. Respeto mutuo. 1. Respeta a tu pareja como individuo con sus propias ideas, deseos y necesidades. Trata a tu cónyuge con cortesía y consideración en todo momento. 3. Apreciación y gratitud. No des por sentado a tu pareja. Muestra aprecio y gratitud por las cosas que hacen por ti y por la relación. Pequeños gestos de cariño y agradecimiento pueden marcar una gran diferencia. 4. Resolución de conflictos saludables. Los desacuerdos son normales en cualquier relación, pero es importante aprender a resolverlos de manera constructiva. Escucha a tu pareja, busca soluciones en conjunto y evita el resentimiento y el desprecio. 5. Tiempo de calidad. Dedica tiempo de calidad a tu pareja. Haz cosas juntos que disfruten, como salir a pasear, ver una película o simplemente hablar. El tiempo de calidad fortalece el vínculo emocional. 6. Apoyo mutuo. Estar allí para tu pareja en los buenos y malos momentos es esencial. Ofrece apoyo emocional y fomenta los sueños y metas de tu pareja. 7. Intimidad. Mantén una vida íntima saludable y satisfactoria. La intimidad emocional y física es crucial para mantener una relación íntima y duradera. 8. Perdón y olvido. Aprende a perdonar los errores y las heridas pasadas. El resentimiento puede ser perjudicial para una relación. Aceptar las imperfecciones y dejar ir el pasado es valioso. 9. Metas y valores compartidos. Asegúrate de que tú y tu pareja compartan metas y valores similares. Esto proporciona una base sólida para construir una vida juntos. 10. Mantén la chispa viva. A lo largo del tiempo las relaciones pueden volverse rutinarias. Trata de mantener la emoción y la chispa viva a través de sorpresas, citas regulares y mantener viva la pasión. 11. Toma tiempo para ti. Aunque es importante pasar tiempo juntos, también es crucial tener tiempo para uno mismo. Mantén tus propios intereses y amigos. Y permite que tu pareja haga lo mismo. 12. Aprende y crece juntos. Las personas cambian con el tiempo. Asegúrate de seguir aprendiendo y creciendo juntos a medida que enfrentes los desafíos y cambios de la vida.